Por primera vez Argentina lanza un satélite de comunicaciones fabricado en el país. Se trata de ARSAT-1 que brindará servicios a todo el territorio nacional y a los países limítrofes. Son servicios de telefonía sobre IP, servicios de datos. En general esto se usa para zonas remotas donde es difícil llegar con un cable. Uno puede colocando una antena satelital brindar este tipo de servicios para servicios de televisión, para la distribución de la televisión digital abierta en todo el país. ARSAT-1 ya completó las fases de seguridad con vistas al lanzamiento y puesta en órbita en octubre desde una base militar en la Guyana francesa. Y contará con una vida útil de 15 años. Hay una cosa mucho más importante que es la capacidad de gestionar proyectos de alta tecnología de este tipo. Hay una posibilidad de que esto se vaya derramando en otras industrias y que se vaya capitalizando para usarlo en otras cosas que hace que el impacto sea aún mayor. Que todas estas actividades van a generar conocimiento y capacidades para la Argentina más allá del propio satélite y de los propios servicios de comunicaciones. Con el lanzamiento Argentina ingresa en el reducido grupo de países con soberanía satelital que puede controlar sus propias comunicaciones y ahorrar hasta 80 millones de dólares por año que antes destinaban a alquilar servicios de otros satélites. Para nosotros es el controlar nuestras propias comunicaciones, o sea, no depender del servicio de satélites de empresas de otros países. Yo creo que eso es importante, es una herramienta importante para el gobierno para ser utilizado en las agencias que van a ser, supongo, los clientes más grandes que tenga ARSAT, la información que necesita el gobierno nacional o algún gobierno provincial también. La fabricación del primer satélite de telecomunicaciones nacional se encuentra dentro del Plan Satélite al Argentino, lanzado por el expresidente Néstor Kirchner en 2006. El proyecto ARSAT comprende el desarrollo del diseño de la construcción y de la operación de tres satélites geoestacionarios propios. Esta iniciativa ubica a la Argentina en uno de los ocho países desarrolladores de satélites en el mundo. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires.